López Hermanos, venta de repuestos, amortiguadores, cigüeñales, faros, rulemanes, pistones. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Teléfono 011 47 68 76 17. López Hermanos, Avenida Avelino Rolón, 2800, Boulogne-sur-Mer, Buenos Aires. López Hermanos, Avenida Avelino Rolón, 2800, Boulogne-sur-Mer.